Funcionarios del Parque Nacional Marino Ballena están preocupados por la alta incidencia de robos, por lo que en conjunto con la comunidad lograron colocar una malla que cumplía con el propósito de establecer los límites terrestres y además estaría reduciendo el ingreso de personas que se dedican a robar a los turistas. Sin embargo, parece que esta medida no fue del agrado de algunas personas, quienes el 1 de octubre anterior provocaron daños considerables en unos 60 metros de la obra. Se derivaron varios poses y se destruyó una parte considerable de la malla. El año pasado recibieron un reporte del Ministerio de Seguridad Pública en el cual se indicaba que el Distrito Ballena era uno de los cuales reportaba la mayor cantidad de incidentes a nivel nacional y donde una alta proporción de esos se daban dentro de los límites del parque, donde personas inescrupulosas se aprovechaban de los descuidos de los turistas y visitantes. A raíz de esa estadística y siguiendo recomendaciones de líderes comunales aliados al parque, las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública y de los mismos funcionarios hicieron esfuerzos para convertirlo en un lugar más seguro para las personas. Para Laura Rivera, el área de conservación OSA, este acto vandálico no solo hace más vulnerable al área a la ocurrencia de robo, sino que además propicia que algunas personas ingresen por sectores no autorizados, con lo cual están evadiendo el proceso de desinfección en forma parte de los protocolos del parque, con lo cual podrían estar aumentando los riesgos de contagios de COVID-19 en la comunidad. Con respecto a este tema, ya se interpuso la respectiva denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial, luego de que personas facilitaran información de los sospechosos, información que ya han puesto a disposición de la OIJ. En este momento, este parque, por cierto, se mantiene cerrado debido a casos confirmados de COVID-19 de sus funcionarios.